Buenos días y bienvenidos a nuestro taller terapéutico de tejido circular. Hoy me permito informarles que no podremos hacer nuestro video número 6 o nuestra sesión número 6 gracias a dificultades técnicas y pues empalmes que debo hacer de hoy en adelante a la otra semana. Para la otra semana, más o menos el lunes o martes, tendremos nuestra sesión número 6. Aprovechando este accidente, voy a tratar de hablarles un poco de lo que hemos hecho hasta acá y proponerles a ustedes, no ya unas simples tareas o unas, digámoslo así, como se llama hoy, evidencias de trabajo, sino les voy a proponer que trabajemos juntos, pues que ustedes me ayuden en una producción audiovisual, como la del video número 5 que nosotros alcanzamos a ver. Bueno, acordémonos un poco de lo caminado hasta acá. Acordémonos que nuestro programa se llama La Maliconia, inspirada pues en la pieza musical que compuso Beethoven de las primeras en 1800 más o menos, para un príncipe de su país. Esa obra se llama Opus 18 número 6, la pueden conseguir en YouTube o comprarla, como quieran. Esta palabrita, La Maliconia, dijimos que era una palabra del renacimiento italiano del siglo XV, que significaba más o menos tristeza, angustia, todo tipo o todo conjunto de sentimientos negativos, oscuros, profundos del alma de un ser humano. Más que todo, tristeza, y ustedes saben que la tristeza culturalmente es representada por el azul, no por nada el blues se llama blues, el blues, si es blues, es melancólico. Si quieren pueden escuchar un buen blues y experimentarlo por ustedes mismos. Van a notar cierta melancolía, cierto halo y cierto entorno de azul. Esa es la idea. Por eso el color índigo. Acuérdense de eso. También dijimos que nuestro programa está dividido en cuatro módulos. El primero sobre José Asunción Silva, el segundo sobre Andrew Solomon, el tercero sobre este señor investigador y etnógrafo llamado Rachel Dolmatov, colombiano, y sus estudios sobre los Ica o los pueblos arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y nuestro cuarto módulo que ya es, o digámoslo así, yo lo pensé más bien para ustedes, para que ustedes tuvieran un tiempo prudencial y produjeran y trabajaran en sus piezas, en sus piezas tejidas, haciendo los ejercicios, pues, que hemos visto a lo largo de estos tres módulos. Ayudados de Silva, Solomon y Dolmatov. ¿Por qué estos tres señores? Se preguntarán ustedes. Bien, pues, yo en mi programa quise usarlos como paradigma o ejemplo para hacerles comprender a ustedes lo siguiente. Por ejemplo, con los pueblos Ica o los arhuacos de la Sierra Nevada de Santa Marta, mi propósito es que ustedes comprendan qué es tejer. Con Silva, que es un poeta renombrado de la cultura colombiana, de la cultura de sus letras, yo lo que quiero es que comprendan qué es memorizar y cuál es su importancia en la vida de un ser humano. Y con Solomon, que es nuestro escritor de cabecera para el tema de la depresión, yo lo que quiero es que ustedes comprendan para qué sirve pensar, para qué sirve reflexionar sobre nuestra propia enfermedad y cómo eso ayuda, obviamente, anudado al amor, a superarla de cierta forma, a mitigarla, a apacentarla. Entonces, si le damos pasto a nuestra enfermedad, permitiremos distraerla de nosotros mismos. Todo esto con el ánimo de hacer algo distinto, basado en prácticas no convencionales, es decir, el yoga, la filosofía oriental, el fenchui, digamos, varias corrientes y filosofías orientales, como les están llamando hoy, que vienen, pues, a ocupar un puesto muy importante que antes lo ocupaba la iglesia cristiana. Hoy estamos buscando otro tipo de salidas espirituales y nos están llegando de oriente. Ahora bien, yo quisiera contraponer a eso nuestro pasado precolombino y partir de técnicas y, por qué no, si la investigación lo da, filosofías que nos puedan también, digámoslo así, mostrar otro camino espiritual que queramos seguir. Y también usar otro tipo de psicología, que no sean los estudios de psicología positiva, que hasta el día de hoy, pues, son los que están a la vanguardia, sino usar, en este caso, a un marginal, entre comillas, porque, pues, este señor Solomon es una eminencia en el tema en Estados Unidos, que va a decir algo distinto. Va a decir algo desde un punto de vista totalmente distinto al de un doctor, al de un investigador, o un científico en el campo del psicoanálisis, la psiquiatría, la clínica, etc. Aunque solo Solomon esté en la clínica y haya pasado por ella, él es escritor, periodista, pensador, puede ser, nos está invitando a pensar el problema de la depresión. Y en sus otras publicaciones y libros, pues, nos invita a pensar otros temas que, pues, el mundo vive actualmente. Este señor, Andrew Solomon, acordándome de mi maestro en la Universidad Libre, tiene dos cosas importantes, más que el resto, de que sea un pensador o un literato o haya escrito sobre temas diversos. Y son dos cositas. Él sufre la depresión, padece la enfermedad y nos la cuenta a lo largo de su obra, pero no con el ánimo, ya lo vimos, ni de curarse el mismo, ni de pretender hacer un manual para que los demás puedan curarse. Y el segundo, que es el que me acuerda a mi maestro de la Libre, es que es buen escritor, escribe delicioso, maravilloso. Son cosas que nosotros podemos comprender gracias y en relación a la literatura. Él constantemente a lo largo de este voluminoso libro no piensen que es aburrido, sino que nos va a citar constantemente literatura en general. Y de la literatura va a nacer, digámoslo así, ese corazón para comprender a la depresión. Pues bien, mi propuesta para terminar este breve mensaje es la siguiente. Yo quiero que entre ustedes y yo produzcamos un video, un audiovisual, parecido al collage que vimos en la sesión pasada, pero obviamente mucho mejor hecho y con más material de ustedes mismos que me puedan proporcionar. ¿Cuál va a ser el plan? Yo lo que quiero es que continuemos con las tareas que yo les he dejado a lo largo de los videos y acuérdense que había que tejer mientras escuchaba la maliconia de Beethoven y empezar mientras trenzamos a organizar una lista de palabras, una lista de palabras que marcaron nuestra vida, si ustedes quieren sea positiva o negativamente, pero el ejercicio se basa en que esas palabras tienen un poder en la memoria, en su propia memoria que va a ser, digámoslo así, cambiar de perspectiva al presente y si se acuerdan de esas palabras van a empezar a reflexionar acerca de su pasado. Esos son los dos componentes que pues he programado para este taller, pensar y memorizar. memorizar no sólo esto que vemos acá sino usar la memoria, usar las memorias de nuestra propia vida para ponerlas sobre la mesa y trabajar con ellas. Entonces, en ese sentido, ustedes se acordarán que en el collage pasado hubo una parte final donde una compañera nuestra hizo una toma de un papel y un esfero mientras tejía e iba anotando las palabras y las iba diciendo. Así, más o menos, quiero que hagan algo parecido, es decir, no tienen que grabarse su rostro. Pueden hacer una toma difusa, pero lo importante es que se oigan las palabras y ustedes puedan leerlas sinceramente. ¿Esto por qué se me ocurrió este tipo de ejercicio? Esto está inspirado en alguna ocasión cuando yo tuve la oportunidad de presentarme con mi grupo de poesía en una casa en Teusaquillo. Allí, al final del evento, después de nuestra declamación poética, hicimos un ejercicio bien interesante. Un compañero trajo la idea y empezó a reunir en unos papelitos en el público las palabras que más les hayan causado emoción en el momento de nuestra presentación y todo el mundo las escribió y las botó en un frasquito. Al final, nosotros empezamos a sacarlas y a decirles al público que las entonara en voz alta mientras nosotros íbamos viendo los papeles y bueno, lo de los papeles se olvidó, pero el ejercicio fue interesante en la medida en que la gente empezó a recitar su propia palabra y en crechendo iba una energía como merodeando por el entorno de la casa y se volvió un momento mágico. ¿A qué voy con esto? A que las palabras son poderosas y en esa medida pueden cambiar nuestras vidas o darle un viraje de 180 grados. Eso es lo que quiero que comprendan con este ejercicio y lo hagan a conciencia. Vuelvan a ver el collage que producimos y pues inspírense para poder hacerlo como ustedes quieran más o menos de 40 segundos un minuto máximo para que me lo manden ya sea por correo por whatsapp por donde quieran y yo los voy a editar para producir pues un un video un poco más elaborado que el collage anterior. y en esa medida vamos a no hacer evidencias ni tareas ni ejercicios además de los ejercicios que yo les propongo quiero es que con ustedes produzcamos un audiovisual de manera bella y que con esa experiencia ustedes puedan de ahí en adelante emprender sus propias producciones audiovisuales inspirados en en este programa poesía reflexión psicología espiritualismo bueno como ustedes lo vayan interpretando a medida que vamos desarrollando este programa muchas gracias por todo y pues espero que nos veamos pronto y yo les envío el video número 6 la otra semana y nos veremos el próximo sábado cuídense y y y y